Eden Hazard afrontaba esta temporada como la última oportunidad de triunfar en el Real Madrid. Vino muy bien físicamente, sin exceso de peso en los años anteriores. Empezó jugando, es cierto que no lo hizo del todo mal, aunque tampoco brillaba, pero lo cierto es que, aunque empezó sin titular con minutos, primero Vinicius le adelantó por la izquierda. Después, con la lesión de Gareth Bale, se le podía ver en la derecha que jugase con libertad, etc. La realidad es que jugadores como Rodrigo le han pasado por la derecha. Y lo cierto es que ahora mismo Eden Hazard es un suplente del Real Madrid, es un jugador de rotación. Está claro que los titulares fijos entre otros están Benzema, están Vinicius, pero no está Eden Hazard. Cuando vuelva Bale, si sigue al buen nivel que podría estar dejando, podría volver a ser titular. Rodrigo lo está haciendo bien. Incluso Asensio tuvo unos minutos contra Mallorca muy buenos. Isco lo está haciendo bastante bien. Y lo cierto es que Eden Hazard cada vez se está viendo más como suplente desde el banquillo y no como una posibilidad de ser titular. Pero para sorpresa de Dan Cerotti, yo creo que para muchos de nosotros, Hazard lo asume. Asume su nuevo rol sin malas caras. Es decir, no va a montar numeritos por no jugar, no se va a poner como un niño pequeño, ¿no? A verrear como otros jugadores porque no pueda jugar, porque no sea el titular, porque no le garanticen minutos, sino que él, aunque no ha conseguido brillar, sigue está dejando buenas sensaciones y él esperará su momento. Sigue trabajando, sigue intentando recuperarse de esa trama de lesiones que tuvo, que la verdad es que desde lo de Menier no ha levantado cabeza. Y como digo, una sorpresa que no está poniendo ninguna mala cara, no le está exigiendo nada. Él está trabajando como cualquier jugador, con poco nombre, para intentar ganarse su sitio en el Madrid. Algo que creo que habla muy bien de Hazard. Un Hazard que creo que nos está decepcionando a todos porque esperábamos mucho más de él desde el principio de su fichaje. Pero creo que su actitud con respecto al Madrid sí que está siendo buena, creo que está siendo honesto. creo que de verdad quiere triunfar. Si no lo consigue, creo que será por otros aspectos. Pero yo creo que él lo está intentando y yo creo que eso debemos dárselo. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.